Ay, mi higita linda Ay, mi higita linda Ay, mi higita que sucede cuando voy de redentón Ay, ay, con el redentón Vámonos Vamos Mamacita voy al baile, si mi hijita linda Ay mamacita tengo tarde, si mi hijita linda Desde el cielo azul de la noche que al romance ya me invita Voy al baile madrecita, si mi hijita linda Y no se que hacer si mi novio me besara la botita Puedo hacerlo madrecita, si mi hijita linda Ay doña Tute, déjame ir, porque tengo miedo Tengo miedo mami, tengo miedo Ay doña Tute, salude Mamacita soy preciosa, si mi hijita linda Yo quisiera ser dichosa, si mi hijita linda Yo seré feliz si mi novio a salir con él me invita Puedo hacerlo madrecita, si mi hijita linda Y que debo hacer si mi novio otras cosas solicita Que contesto madrecita, si y no mi hijita Más yo micha mija, como cuídate del ombligo para abajo ¿Qué cosa es eso? Esta noche voy a bailar, nadie me va a parar Dime dime babacita, dime dime ya Que mi novio está en la puerta y me viva a buscar Que la noche y el romance me viva a buscar Mamacita voy al ancho Si mi hijita linda Mamacita voy en tu auto Si mi hijita linda Si quiero bailar junto de mi novio siempre pegadita Puedo hacerlo madrecita Si mi hijita linda Y que debo hacer si mi novio otras cosas solicita Que contesto madrecita, si y no mi hijita Ay mami Déjame tantito Porque la verdad Tengo miedo Tengo miedo Ay tengo miedo Mucho miedo